Pastor de las Asambleas de Dios, encuentra la verdad en la Iglesia Católica. Afirma, vio a la Santísima Virgen María. Era alrededor del mediodía, bajo un sol abrasador, cansado, con hambre, sin dinero, cuando el ex-pastor de las Asambleas de Dios, Sidinet Veiga, de 40 años, más conocido como Sidinet, hoy misionero cristiano católico, caminó hasta la sombra de una manguera, en las afueras de una ciudad, para descansar. Él había llegado a la ciudad a las 9 horas, para conocer a la comunidad. Allí, pretendía desarrollar un proyecto social, con adolescentes necesitados. En sus planes, quedaría hospedado en la casa de un pastor de las Asambleas, hasta regresar a Macapá. Era el 2 de abril de 1996, un martes marcado por una experiencia sobrenatural, según él. Este día, fue el inicio de una serie de experiencias marcadas y determinantes en la vida del misionero, en la época pentecostal. En la última semana, él estuvo en Apucarana, y contó una vez más para católicos y evangélicos, como dijo sí, a María. En el Pará, Sidinet era conocido como escritor y presentador de programas evangélicos, en dos redes de televisión y en una emisora de la ciudad de Macapá. Él estaba sin dinero, de acuerdo con sus relatos, porque había pagado 86 dólares y dejado el resto con su esposa. Pero habría resuelto ir hasta el interior, porque había sido desafiado por un hermano, con una propia frase suya, de que para hacer la obra del Señor, no necesitaba dinero. Con la voz serena y mirada tranquila, él cuenta que comenzó a limpiar el suelo arenoso con el pie derecho y rascó con la mano derecha en el árbol. Estaba de cabeza baja, cuestionando a Dios por qué sus hijos sufren tanto. Mi vida desde niño fue en tus caminos, fue sirviéndote, glorificando. Mi madre me entregó desde niño a tu obra. Yo vine aquí para hacer un trabajo y estoy en esta situación, con hambre, con sueño, sin dinero. ¿Por qué sus hijos tienen que sufrir tanto para hacer tu obra? Le preguntó a Dios. En la ciudad no había agencia bancaria compatible con la que el pastor tenía cuenta. El misionero afirma que cuando llegó el mediodía, levantó la cabeza y hacia unos 3 metros de distancia estaba una mujer alta, morena, de cabellos negros y largos, con una ropa blanca, que hasta hoy no sabe decir si usaba una blusa con una falda o un vestido. Ella preguntó si tenía hambre. Respondí que sí. Ella afirmó, vas a viajar. Entonces se acercó y colocó algo en mi mano derecha y pasó por mi lado izquierdo. Cuando abrí la mano, era un billete de 50 reales. Caí de rodillas en el suelo, dando gloria a Dios. Relata. El hecho es estudio actualmente por obispos de la iglesia católica. De acuerdo con el expastor, así que miró de nuevo hacia la mujer y ya no la volvió a ver. En esa hora tuve la certeza de que era algo sobrenatural y empecé a buscar en la memoria pasajes sobre la presencia de ángeles. Era un ángel, pero representado por una mujer, asegura. El misionero recuerda que estaba llorando todavía debajo de la manguera cuando pasó Jacob, un viejo conocido que vivía en Macapá y hacía carga en la región y le ofreció una carona. Para Veiga, este fue el segundo milagro que ocurrió aquel día. Sidinet le contó lo que acababa de suceder y su viejo conocido no creyó. Solo cuando mostré la papeleta, creyó y empezó a llorar, diciendo que sabía quién había hecho esa gracia, pero como yo no era católico, no me diría por qué no lo creería. Recuerda, el expastor llegó a su casa en Macapá a las 20 horas, se cambió de camisa y fue hasta el templo de las asambleas de Dios para hablar sobre lo que había ocurrido a los otros pastores. Al final, cuando mostró el dinero, todos concluyeron que era un ángel. Segunda experiencia. Dos años después, Sidinet fue invitado a predicar en un estadio en su ciudad, en un congreso para señoras, los días 18 y 19 de diciembre. A principio de mes, resolvió viajar a Santa Isabel de Pará, ciudad de sus familiares, amigos y suegros, antes del congreso. El misionero se preparaba diariamente con ayunos y oraciones para la gran predicación. El 15 de diciembre, regresó del templo central de la casa del suegro y cuando iba a cruzar, paró debajo de un árbol para descansar. En la ciudad hay una imagen de Santa Isabel de Portugal. Miré aquella imagen delante de mí y tenía algo diferente. En el frente de la imagen, había un manto amarillo. En aquel manto, era como si un fuego estuviera accesible. Sobre la corona, la imagen tenía una bola roja, o si fuera el sol naciendo. Entre la corona y la pelota, tenía un trazo con la letra A y una M. Asegura. El misionero dijo que miró la imagen por unos tres minutos. En aquel momento, venía un cuñado del expastor del centro de la ciudad con una bicicleta y lo interrumpió. Lo miré a él y cuando volví a ver la imagen, ya estaba normal, dice. Comentó lo sucedido con su esposa y ella dijo que debía ser por el ayuno. En las mismas noches, soñó con el hecho ocurrido. Además, habría visto flotar al lado de la imagen a la misma mujer que vio la primera ocasión. Durante el sueño, todavía habría recibido un mensaje. Yo te escogí. No temas. Tú convertirás multitudes antes del gran acontecimiento. Encontrarás uno que te explicará todo. Muchas luchas enfrentarás, pero tendrás la victoria. Y lo que tú quieres, no te preocupes. Todo será resuelto. Sidinet era un pastor de las asambleas muy fervoroso, que en muchos momentos ya había roto imágenes de santos católicos. En sus predicaciones, era enfático al afirmar que los católicos estaban condenados al pecado por adorar imágenes, y que al frente de la iglesia estaba el papa, representando a la bestia del apocalipsis. El misionero despertó asustado, y decidió ir a buscar a un sacerdote para entender lo que estaba pasando. Pero el párroco no estaba en la iglesia. Ya llegaba el día de ir al congreso de San Luis, y otros dos pastores vinieron para acompañarlo. Tercera experiencia. El 17 de diciembre, los tres iniciaron el viaje a San Luis. Al llegar a Maruda, alrededor de las 16 horas, Sidinet fue llamado por un hermano para ir hasta la casa de una pareja, para hacer una oración, para sellar la separación. Hice la oración, y el hermano me dijo que estaba viendo a una mujer. Yo no veía nada, entonces ella la describió, y no tuve más dudas. Por primera vez admitió que era María. Recuerda, la pareja finalmente no se separó a raíz de la experiencia. En cuanto llegó al templo, contó lo que había presenciado de nuevo, y dijo que no podía ser un ángel cualquiera, sino que era María. Los pastores no permitieron que Sidinet los acompañara porque acabaría hablando de María. Hablaría, pero no fui. Me sentí rechazado. Confiesa. Conversión, abandono y superación. Sidinet resolvió regresar y buscar una vez más un obispo de la iglesia católica. Finalmente, el obispo de Macapá le explicó los textos bíblicos referente a María y a los santos. Cuando terminó, me sentía avergonzado por haber hablado mal tantas veces sin conocerla. Él dijo que lo que yo presencié podía ser una aparición de Nuestra Señora. Admite. Sidinet continuaba siendo pastor de las asambleas de Dios, pero hablaba de la importancia de María en la vida de Jesús. Llegó un día que me dijeron que dejara de hablar de María en las predicaciones, o dejaría de ser pastor. Entonces elegí dejar la iglesia en la cual fui educado. Comencé entonces a sentir los dolores de ser cristiano. Veiga pasó a frecuentar la iglesia católica, algo impensable para su familia de raíces protestantes evangélicas. Mi familia tiene 14 pastores, y mi madre es directora del Instituto Teológico de Macapá, señala. La madre lo expulsó de su casa. La esposa lo abandonó. Un año y medio después de asistir a la iglesia católica, hizo una nueva petición a María. Mis predicaciones siempre estaban basadas en la familia, y cómo podía hablar de la familia si la mía estaba destruida. Le pedí que mi esposa volviera, y el mismo día fui atendido. Su braya. De acuerdo con Veiga, su mujer, de 40 años, se convirtió a la iglesia católica, así como sus hijos. Sus tres hijos lo acompañan a sus prédicas y sus alabanzas, mientras su esposa canta junto a él. Ya lanzó tres CD con canciones con devoción a María. Si Dios quiso estar cerca de ella, ¿quién soy yo para no querer? Afirma. Actualmente Sidiné y su familia viven en Río de Janeiro. Él y su esposa trabajan en el proyecto de formación de misioneros María Santísima. Hace casi 11 años desde su conversión a la única y verdadera iglesia de Jesucristo, la iglesia católica. Sidiné no se cansa de viajar por todo Brasil para contar su experiencia con María, la madre de Dios, y donde llega siempre es recibido por caravanas de católicos y protestantes evangélicos, como sucedió recientemente en el santuario de San José en Apucarana. Me gustaría conocer tu opinión sobre este impactante testimonio de conversión en los comentarios. Muchísimas bendiciones.